Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. La receta de hoy son unos deliciosos macarrones con espinacas que llevan bechamel y van gratinados al horno. Estoy segura de que os van a encantar, además son una receta perfecta para comer más verdura. Y si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes para preparar 3 raciones de esta receta son 200 gramos de macarrones, 200 gramos de espinacas frescas, media cebolla, 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, 150 gramos de queso ricota o en su defecto si no lo encontráis queso requesón, medio litro de leche, 50 gramos de harina, 10 gramos de mantequilla, sal, nuez moscada y pimienta negra. Lo primero que haremos será preparar la salsa bechamel en nuestra Thermomix. Para ello vamos a poner el medio litro de leche, los 10 gramos de mantequilla, los 50 gramos de harina, un poco de sal al gusto, pimienta negra recién molida y un poco de nuez moscada. Si no os gusta la nuez moscada o la pimienta podéis no echársela. Ahora vamos a programar 8 minutos, 90 grados y velocidad 4 para que se prepare nuestra salsa bechamel. Mientras se hace la bechamel vamos a cocer la pasta. Para ello vamos a preparar una olla con abundante agua con sal y cuando empiece a hervir vamos a añadir nuestros macarrones. Le damos alguna vuelta para que no se peguen y dejamos que se cueza el tiempo que indique el fabricante. Cuando se haya hecho la bechamel la reservamos en un recipiente para después y sin falta de lavar el vaso simplemente aclarándolo vamos a añadir la media cebolla y los 30 gramos de aceite de oliva. Y ahora lo vamos a picar programando 4 segundos en velocidad 5. Cuando se haya picado vamos a programar 6 minutos, temperatura varoma y velocidad 2 para que se sofría. Cuando se haya sofrito vamos a añadir las espinacas al vaso. Y como las espinacas al principio abultan mucho aunque luego se quedan en nada, las vamos a empujar hacia abajo con las manos. En el tiempo en el que preparamos las espinacas la pasta seguramente ya se haya cocido, así que las currimos y las reservamos. A las espinacas les vamos a añadir también un poco de sal y luego cerramos el vaso y las vamos a sofreír junto a la cebolla. Vamos a programar 5 minutos, 100 grados y velocidad 1. Cuando se hayan cocinado las espinacas las retiramos a un bol y las vamos a mezclar con los 150 gramos de queso ricota o en su defecto de requesón, porque a veces el ricota aquí en España es difícil de encontrar, pero el queso requesón lo sustituye perfectamente. Vamos a poner los macarrones ya escurridos en una fuente de horno y vamos a repartir por encima las espinacas que acabamos de mezclar con el queso ricota o con el requesón. Con ayuda de una cuchara de madera vamos a ir poniendo las espinacas por encima de todos los macarrones, cubriendo la superficie por completo. Por encima de las espinacas vamos a verter la salsa bechamel que teníamos reservada que hicimos al principio del todo y también la vamos a estirar con ayuda de una cuchara para que cubra toda la superficie. Por último vamos a espolvorear queso para gratinar, que aunque no se vea porque me ha quedado un poquitito brillante lo estoy espolvoreando ahora. Después llevaremos los macarrones al horno que tendremos precalentado a 200 grados y dejaremos que se gratinen unos 5 o 10 minutos o hasta que veamos que el queso se ha fundido y se ha dorado. Después los servimos calientes y a disfrutar. ¿Qué os han parecido estos macarrones con espinacas? ¿Verdad que al final tienen una pinta estupenda con ese quesito gratinado? Pues ya sabes, si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscríbete a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te avise cada vez que hay nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!